Viernes 16 de agosto del 2024. Buenos días, hermanos y hermanas. Les envío un saludo de paz y bien. Soy el padre José Luis Peralta. El día de hoy el Evangelio nos habla de algo que está sucediendo mucho en nuestra sociedad hoy en día. Este es el divorcio. Cada año suben los números de divorcios. ¿Quién son los responsables de todo esto? ¿A quién les toca formar buenos hombres y mujeres para que cuando se unen sean exitosos en su unión? Sepan verse como uno. Que se unen para vivir toda su vida y estar juntos toda su vida. Los invito a que meditemos el Evangelio del día de hoy que está tomado de Mateo capítulo 19, versículos 3 al 12. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerle una trampa. ¿Le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió. ¿No han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, Por eso el hombre dejará a su madre y a su padre para unirse a su mujer y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Pero ellos le replicaron, entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó, por la dureza de su corazón. Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada, también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos, Si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo, No todos comprenden esta enseñanza, sino sólo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio, otros han sido mutilados por los hombres, y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Evangelio del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué pudiéramos decir de esto del divorcio? En el tiempo de Jesús, el que un hombre se divorciara de una mujer era muy injusto. A veces era necesario cualquier cosa, incluso si no le gustaba cómo hacía la comida, hasta de eso podía aprovecharse el hombre para divorciarse de la mujer. La mujer no podía divorciarse del hombre. Eso era muy difícil. Había ciertos casos nada más en caso de que él le diera lepra o incluso que perdiera la razón, un tipo de Alzheimer o cosas así. Solamente en esos casos una mujer podía divorciarse del hombre, pero aún así ella no podía pedir ese divorcio, el hombre tenía que darlo. La mujer no tenía derechos, era algo que se sufría. Y desgraciadamente nuestra sociedad fue creciendo o se fue desarrollando con ese pensamiento en el que el matrimonio era para siempre. Pero, ¿qué de esas mujeres que sufrían? Que eran violadas, que eran maltratadas, que no eran felices. Y por mucho tiempo así se llevó. Mujeres aguantando a sus maridos, o a lo mejor maridos aguantando unas pocas mujeres nada más, pero casi siempre fue la mujer a la que le ha tocado sufrir, a la que le ha tocado soportar. Y solo porque decía que fueron unidos y que no debían de separarse. Y por eso tenemos tantos hombres y mujeres lastimados, marcados por los matrimonios que vivieron sus padres, donde maltrataban a la mujer, la hacían menos, hacían lo que querían con ella, eran infieles, andaban con una y con otra. Tantas cosas que la mujer ha venido sufriendo. Cuando el matrimonio no está cumpliendo su función, cuando el hombre no está haciendo lo que le toca y la mujer no está haciendo lo que le toca y no son felices y no están creciendo y no se están realizando, eso no se le puede llamar matrimonio. Se puede intentar salvar este matrimonio cuando está en un caos, pero los dos tienen que tener el mismo deseo. Si nada más es por insistencia de uno, no funciona así. ¿Pero qué nos dice Jesús acerca del matrimonio? Miren, la palabra hebrea para matrimonio era kiruzin, que quería decir santificación y consagración. Mucha gente que se ha casado por la iglesia, que tiene el sacramento del matrimonio, creo que esas palabras nunca las entendieron. Muchos, algunos sí. Porque el matrimonio o la palabra kiruzin se usaba al describir algo que se dedicaba a Dios como su exclusiva y particular posesión. Porque eso es lo que hace el hombre y la mujer. Cualquier cosa totalmente consagrada a Dios era un kiruzin. Esto quería decir que en el matrimonio el marido está consagrado a la mujer y la mujer al marido. Y los dos juntos se consagran a Dios. Pero díganme nada más si estamos conscientes de eso. Por eso hay tanta miseria en los matrimonios, porque se olvidaron de esta palabra, lo que significa esta palabra. Por lo tanto, esta unidad quiere decir que el matrimonio no se da para un solo acto de la vida. Por muy importante que ese acto sea, sino para todos los actos. Es decir, que aunque el sexo es una parte sumamente importante del matrimonio, no lo es todo. Cualquier matrimonio en el que se entra simplemente por el deseo físico, ese matrimonio está condenado al fracaso. El matrimonio está diseñado no para que dos personas hagan una cosa juntas, sino para que hagan todas sus actividades juntos. Con eso no quiere decir que ande el uno atrás del otro o que se anden cuidando, nada de eso. Viven en una libertad y una confianza, pero todo lo que el otro hace, todo lo que tú haces, lo hacen con el objetivo de que es beneficio para los dos. El matrimonio también es la unión de dos personalidades. Dos personas pueden existir juntas de muchas maneras, pero no son las más correctas. Muchas veces puede vivir una mujer solamente satisfaciendo lo que el hombre quiere y haciendo lo que el hombre quiere, olvidándose totalmente de ella. Eso no funciona. Eso está mal. O también puede que vivan como cada quien por su lado, como dos roommates o compañeros de cuarto en el que yo tengo mi dinero, yo tengo mi cuenta, yo hago lo que quiero, yo hago esto y no me meto con lo tuyo. Eso tampoco sirve. No puede ir cada quien por su propio camino porque van a sufrir y van a hacer sufrir a aquellos que vienen detrás de ustedes. Las personas a veces comparten la misma casa, pero es una exageración decir que comparten el mismo hogar. Por eso parejas, pongan mucha atención cuando están buscando a su media naranja. No es solamente enamoramiento, no es solamente sentimiento ahí pasajero o sexo. La vida para compartir con el ser amado, con el ser querido es más que eso. Es aprender a conocerse. No superficialmente, ni dejarse llevar por el corazón o el cerebro atarantado que a veces no sabe qué está haciendo y que a pesar de que te dan consejos y te dicen, según tú, estás enamorado, estás enamorada y no lo puedes dejar. Es que el matrimonio tiene que engrandecer la vida, tiene que ayudar a la persona a crecer, a ser mejor. Y no puedes solamente empequeñecer o hacer miserable al otro. Por eso tenemos que poner mucho cuidado en la etapa del noviazgo. Porque hay un cierto peligro en la etapa encantadora del noviazgo. En ese periodo es casi inevitable el que las dos personas se vean lo mejor de cada uno y creen que va a ser todo mágico y que va a ser todo posible. Hay esos días románticos y se ven con sus mejores ropas, se arreglan, dan lo mejor de sí. Es muy común que tengan algún gran interés en común. Es también normal que el dinero todavía no ha llegado a dividirlos o que no se convierta en un problema. A lo mejor la infidelidad no nos está dando aún. Pero ya cuando están en el matrimonio, los dos deben verse cuando no están en su mejor momento. Cuando están cansados o cuando están débiles. Cuando los hijos, las hijas, trastornan la casa y hacen un despapalle y un ruidazo y un tiradero. Hay que estar juntos cuando escasea el dinero. Cuando la luz de la luna y las rosas se han quedado a un lado y ahora solamente te queda una pila de trastes en la cocina o de ropa o de trabajo. A menos de que dos personas, un hombre y una mujer, estén dispuestas a enfrentarse juntas con la rutina de la vida tanto como con sus encantos, el matrimonio no puede ser más que un fracaso. Si no están dispuestos a caminar juntos, si no están dispuestos a conocerse, a dejarse ayudar, esa unión va a ser un fracaso. Por eso yo lo creo firmemente que el matrimonio es mucho más probable que sea un éxito después de que el hombre y la mujer se han conocido bastante y saben cuáles son sus virtudes y saben cuáles son sus defectos. Cuando las dos personas que forman el matrimonio se conocen realmente, entonces sabrán caminar juntos. A esto se le llama madurez, pero muchas veces se juntan o se casan cuando no saben ni siquiera para qué se están preparando o el compromiso que están tomando. Finalmente, miren, la base del matrimonio es mantenerse unidos y la base de mantenerse unidos no es otra que ser considerados el uno con el otro, el ser amables, el ser pacientes, el tener caridad el uno por el otro, el respetarse constantemente el uno por el otro. Para que el matrimonio sea un éxito, los cónyuges deben pensar siempre más en términos el uno del otro que cada uno en sí mismo. El egoísmo, hermanos, hermanas, es el asesino de cualquier relación personal, porque por egoísmo hacemos las cosas a escondidas, egoísmo buscamos la infidelidad a otras mujeres, a otros hombres, y al último van destruyendo tu vida, pensando que estás llenando algo cuando en realidad te estás vaciando más. Finalmente quiero terminar con esta historia. A mí me encanta, ya se las he dicho antes. Un escritor hablando de su madre dice que era una persona amable, encantadora, y que todo el mundo la quería. Su padre no era un hombre bien parecido. Tenía pocos dones y pocas gracias sociales. No era muy social. Era esa cara como que de hombre enojón. Alguien le dijo una vez a ella, cuando todo el mundo está enamorado de ti, y cuando tú podrías tener al que quisieras, ¿cómo puedes seguir siendo fiel a ese monigote, a ese hombre gordo que tienes como marido? Ella contestó sencillamente, él nunca hiere mis sentimientos. Y es algo que hombres y mujeres se han olvidado. Se hieren y se lastiman mucho esos sentimientos. Los sentimientos son las pequeñitas cosas que a veces vemos como insignificantes. Cuando a veces decimos, haces cosas grandes de nada. Ah, es ahí cuando se está lastimando el sentimiento. No se podría haber dado otra mejor respuesta o mejor elogio a este hombre. La verdadera base del matrimonio no es complicada o algo del otro mundo. Es sencillamente el amor que tiene más en cuenta la felicidad del otro que la propia. El amor que honra en servir, que puede comprender y por tanto que siempre está dispuesto a perdonar. Es decir, el amor que vemos en Cristo, que sabe que olvidándose de sí mismo se encuentra a sí mismo. Dar la vida por el otro. Verlo como lo más preciado, como lo más valioso. Hoy en día, desgraciadamente, hay tantos hombres y mujeres que han fracasado y que han sido apuntados, rechazados, criticados. Creo que no se vale eso, hermanos. Tanto la sociedad como la iglesia tenemos una gran responsabilidad de guiar y orientar a todos aquellos que se van a unir para compartir la vida para siempre. Y con muchas personas no se ha hecho. Y por eso hoy en día tenemos tantos divorciados, tantas divorciadas, que no sabían lo que estaban haciendo, que se equivocaron, pero que ahora buscan una oportunidad más. Y la iglesia da una oportunidad más. Porque en esas uniones, por un motivo u otro hubo un fracaso, pero has encontrado a la persona, al hombre, a la mujer que te complementa y que te hace único, créeme que Dios está presente en ese amor. No nos alejemos de la madre iglesia. No nos alejemos de ese Dios, de ese Cristo que nos abraza. Al contrario, demos lo mejor de nosotros. Y a todos los que creemos que estamos bien, a nosotros no nos toca criticar, hermanos. A nosotros solamente nos toca ser esa iglesia que abraza y da la bienvenida a cuantos vengan. Y que no está cerrada a que todos sirvamos, porque la iglesia necesita de todos. A nadie se le puede negar el servir en la iglesia. Que todos tengan un excelente día. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Te mire benignamente y te conceda la paz, y que el Señor Todopoderoso te bendiga ahora y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.